Ah, ya tu sabes, el 26, Cisco Record, digno de guerra, se juntaron, los que la montan en este operado. ¿Dónde están los que hablaban de hermandad? Por ti yo voy a matar los que decían estar al final. ¿Dónde están? Solo querían poder para abusar y ofender, de su misma gente le dieron el palco. ¿Dónde están los que hablaban de hermandad? Por ti yo voy a matar, hermano mío yo estoy al final. ¿Dónde están? Solo querían poder para abusar y ofender, de su misma gente le dieron el palco. Son muchos los hermanos que saludan con la izquierda, diciendo amor de rey hermano para que creas. Le dan espalda cuando escuchan el grito de guerra, porque están en las buenas, pero nunca en la pelea. Y por mucha hipocresía que luchamos día a día, como en toda familia gente que no se confía. Te di mi bendición porque pagaste con traición, usando así mi nombre para causar confusión. ¿Dónde están? Después que hicieron su acción, se esconden como ratas pues le temen al león. ¡Cabrones! Ustedes fueron mis hermanos y ahora están del otro lado esperando los disparos. ¿Dónde están? Los que hablaban de hermandad. Por ti yo voy a matar, los que decían estar al final. ¿Dónde están? Solo querían poder para abusar y ofender, de su misma gente le dieron el palco. ¿Dónde están? Los que hablaban de hermandad. Por ti yo voy a matar, hermano mío yo estoy al final. ¿Dónde están? Solo querían poder para abusar y ofender, de su misma gente le dieron el palco. ¿Dónde están? Que no los veo, no les creo. Los que un día te juraron amor verdadero, del sincero. No aparecen, ¿qué pasó? Se olvidaron de nuestra nación. Recuerda hermano, el artículo 1 fue nuestra primera decisión. No vas a ser un rey, nadie te obligó y tú quisiste. Aceptaste las leyes, las reglas lo mandan bien, tú y te decidiste. Entonces dime qué ha pasado, tantos sueños se han truncado. Tu corona no tiene la luz que brilla, el 11 se te ha apagado. Vamos de fiesta, rey latino, haz conciencia, del que te valió el poder si no posees la inteligencia. Para enseñar, para gobernar, para que tu pueblo pueda progresar, la verdadera familia se va a hacer la hermandad universal. Pero seguimos luchando, muchos años celebrando el 120, el 240, el 360 representando. Mis colores cargando, mi corona levantando, y al que confiere con nosotros, es por los que están quemando. ¿Dónde están? Los que hablaban de hermandad, por ti yo voy a matar, los que decían estar al final. ¿Dónde están? Solo querían poder, para abusar y ofender, de su misma gente le dieron el par. ¿Dónde están? Los que hablaban de hermandad, por ti yo voy a matar, hermano mío yo estoy al final. ¿Dónde están? Solo querían poder, para abusar y ofender, de su misma gente le dieron el par. Todos lo tuvieron, de la mano lo perdieron, tontos hipotribas reaccionaron, a su gente ya siguieron. Después se fueron como el perro llorando, diciendo que ustedes son los verdaderos. ¿Dónde están? Quisieron lo que más hicieron, donde está lo que ustedes hicieron. Si lo único que han dejado, en huella de su mal gobierno, no lo entiendo, pues nunca aprendieron el signo. Ficado en la palabra amor, y que respeto, por eso yo respeto, mentira, unidad, conocimiento y amor. Es lo que ustedes tienen que aprender, para mis hermanos, mi familia, que es mi nación. Y un fuerte amor de rey para mis hermanos. ¿Dónde están? Los que hablaban de hermandad, por ti yo voy a matar, los que decían estar al final. ¿Dónde están? Solo querían poder, para abusar y ofender, de su misma gente le dieron el par. ¿Dónde están? Los que hablaban de hermandad, por ti yo voy a matar, hermano mío yo estoy al final. ¿Dónde están? Solo querían poder, para abusar y ofender, de su misma gente le dieron el par. Es una verdad, tú lo sabes, fueron mis hermanos, y jugaron. Me cansé de estar callado, moriré de pie antes de morir arrodillado. Porque en lo reales probamos la fuerza una sola vez, y ustedes, los cobardes, mueren muchas veces antes de morir. Tú sabes quién yo soy, el jefe, el jefe, el jefe. León de la calle, el dueño de la melodía, Daimon, se juntaron los bendecidos.